Parece que me flechaste con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste a mi corazón Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar Tú siempre estás a la altura de la ocasión Y tú bailando en el campo, yo queriéndote mirar Confieso que tú no tienes comparación Llegas tú con tu encanto y aunque acabes con mi voz No importa, quiero gritarte a todo pulmón Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión